Buenas tardes Nativity, un cordial saludo aquí del Padre Felipe para todos ustedes en este Domingo de Ramos. Este Domingo de Ramos comienza para todos nosotros como católicos la Semana Santa. Y los invito para que consideren esta semana importante para ustedes y también reverente, para que puedan participar de las diferentes liturgias que estamos ofreciendo para todos los feligreses de Nativity esta semana. Comenzando con el Martes Santo a las siete y media de la noche. Nuestro coro hispano está ofreciendo una noche en la que se llama un servicio tenebre. Un servicio de lecturas y música que nos invitan a reflexionar un poco más el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Miércoles Santo también están invitados todos ustedes a las siete y media de la noche, pero en la capilla, para esta invitación del coro en inglés, que también está preparando un coro bien bonito para esa noche. Están todos invitados. No se les olvide que si necesitan algún tipo de información de los horarios, de todo lo que está pasando esta Semana Santa aquí en Nativity, pueden acceder a nuestro boletín, a toda nuestra presencia en social media, ya sea Instagram o Facebook, nuestro app y también nuestra página web para toda una lista completa de todos los horarios. Jueves, viernes, sábado y todo el horario de los domingos también. Cuando ustedes salen del parqueadero también van a ver los horarios puestos ahí afuera mientras salen ustedes de la parroquia. Dos anuncios importantes. Si ustedes suelen venir a la misa de las siete de la mañana los domingos, el horario para la misa de las siete de la mañana el domingo de Pascua no será a esa hora, sino a las seis y media de la mañana. Y si suelen venir a la misa de las seis de la tarde, la de los jóvenes, el domingo de Pascua no habrá misa de seis de la tarde. Espero verlos esta semana aquí para que juntos podamos profundizar en este misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Dios los bendiga.